¿Qué pasa polleros? Soy Killia y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de ION, una noticia importante y es que ION NA, ION AMERICA ya ha anunciado el tema del cambio de quina a lingotes, como sabráis en ION NA existe, bueno a partir de la 6.0 habrá una nueva moneda y son los lingotes de oro que usaremos en la tienda de arena dorada según lo han llamado Gameforge, no sé como ION NA lo llamará, pero en Gameforge se llama harina dorada, es una nueva shop donde aparte de poder comprar skin podemos comprar otra cosita y hacer el cambio de lingotes, a ver que yo me centro aquí, ahora, ahora, y hacer el cambio de quina a lingotes o de lingotes a quina bien, la noticia es un poco mala, digo poco mala porque al cambio es un poco exagerado y claro, ellos se han basado en la economía ellos se han basado en la economía del servidor, no paro de mover el micro, no sé como colocarme, joder ¿qué pasa? que yo he comparado la nota del patch de Gameforge, vale, aquí yo me he centrado, aquí yo me he centrado ahora yo he comparado la nota del patch de Gameforge cuando salió la 6.0 o 6.2 en su día con lo que acaba de anunciar ION NA y la verdad que la diferencia es abismal no sé si Gameforge dijo eso, luego hizo otra cosa no sé si ION NA ha puesto eso y se ha equivocado, se le ha ido el número, no sé pero vamos a ver, si entramos en la página web de ION NA, que ya sabéis que con poner en Google ION NA os lleva directamente, os sale y le dais y bajamos hacia abajo, aquí nos dice el tema de la quina y los gold ingotes, los lingotes de oro bien, si bajamos un poquito más abajo, vemos que aquí ya nos asusta lo que pone bueno, es que también, yo lo he traducido, vale, como yo me estoy equivocando, aunque no creo vamos a ver la traducción es que mi inglés es un poquito limitado, dice la quina en su buzón de correo inventario y agente se convertirá en lingote de oro en una tasa de 30 millones de quina por un lingote de oro es decir por cada 30 millones que tengamos de quina no va a dar un lingote de oro vamos a seguir leyendo y ahora comparamos con GAME FORGE, vale los lingotes de oro serán entregados directamente en su inventario cualquier quina en el almacén de legión será entregada a la brigada general de legión antes de ser cometida el lingote de oro quina en el almacén de la cuenta se convertirá en paquetes de lingotes de oro en una tasa de 30 millones de quina a un paquete de lingotes de oro esto no lo entiendo muy bien dice que si tenemos en el almacén de la cuenta 30 millones nos dará un paquete de lingote de oro ah vale, cada uno contiene solamente un lingote de oro, vale, vale digo, lo mismo va a ser algo aleatorio los paquetes de oro de lingotes se entregarán en el almacén de la cuenta y se pueden pasar a través del almacén de la cuenta a voluntad es decir, si tenemos dinero en el almacén de la cuenta es decir, el almacén que podemos compartir entre varios peces de otra cuenta también se convierte en lingote de oro pero no se transformará en lingotes, se transformará en paquetes para poder moverlo de un pg a otro por eso aprovechar y si no da tiempo a pasaros ya el oro de un pg a otro hacerlo antes del 24 vamos a ver la quina total que recibirá de tu personaje se basará en la cantidad de lingotes de oro convertidos de tu total de quina original recibirá un promedio de 12 millones de quina por cada lingote de oro convertido es decir, por ejemplo, si yo tengo 30 millones y esos 30 millones se me convierten en un lingote de oro al cambio me darán 12 millones de quina es decir, que si hacemos cálculo, en realidad son 28 millones que raro, son 18 millones lo que vale cada quina, cada lingote, es igual esto solo se calcula con los lingotes obtenidos de quina no de esencia core vale por lo que aquí pasa que entender que si yo, por ejemplo, imaginemos tengo 60 millones de oro en el inventario me darían 2 lingotes de oro y 24 millones de quina parece ser parece ser que por cada lingote de oro convertido nos darán 12 millones de quina vale para almacenar la cuenta recibirá 12 paquetes de 1 millón de quina por cada paquete de en el lingote de oro vale, a ver, entonces ahí lo entendemos vale antes de aquí para abajo vamos a ver cuál fue el cambio de quina a lingote que tuvo Gameforge aquí lo tengo la tasa de cambio de quinas al lingote de oro está fijado en 8.700.000 quinas por un lingote de oro, es decir Gameforge fue el coto de cambio de el lingote fue más barato que el propio IONNA, también hay que decir que la economía de IONNA es más elevada que Gameforge, si han hecho eso, ellos se han basado en la economía, vale es la economía, bien, para alguno bien, para otro mal, aunque claro, a ver, a costar más el lingote de oro, peor para nosotros, porque claro, menos lingote de oro vamos a tener, quien no tenga dinero pues, pero bueno, vamos a equipararnos un poquito, vale ok, también los esencias corres se van a transformar en lingote de oro, 1 más 5 en 8 lingotes, más 6, 15, más 7, así, veis, aquí tenéis, vamos, podía entrar perfectamente en la página web de IONNA y ver vosotros mismos lo que han puesto sobre el tema de los lingotes, vale igual, los esencias corres de árbol dejado, en la esquina, vale, 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 vale la luna, vamos a traducir esto, la luna, vamos a coger, porque la luna es también algo importante vamos a traducirlo aquí, yo y mi traductor, pues no tengo ganas de traducir la luna se podrá usar en muchas otras áreas del juego, muchas de estas nuevas áreas eran anteriormente accesibles a través del artículo que se pueden comprar en Ncoin como el arroyo de bonus entry para instancia, como parte de este rebalanceo más amplio de luna estaremos haciendo coincidir el valor de luna con Ncoin, actualmente el valor se establece en 10 luna por 80 Ncoin, después de la actualización, después de la actualización el valor será de 80 luna por 80 Ncoin, vamos a ver que van a usar la luna como moneda de cambio como si fueran los Ncoin, vale, pero bueno, y aquí vemos otra cosita que quiero que vosotros mismos veáis, como cambian los scrolls y demás, esto, yo creo que lo veremos mejor cuando esté en la nota de despachos oficiales, porque hay cosillas que, bueno, nos encontrará mucho más, digamos, mucho mejor explicado, mucho mejor, digamos, puesto en su sitio para que veamos lo que sería, eh, los cambios que va a traer la 6.2 de IonNA eh, bueno, aunque yo otro lo tengo, la verdad yo a lo mejor no tengo todo esto yo otro lo tengo, el Rx lo tengo ¿qué dice? vamos a ver, porque esto nos interesa, porque seguramente muchos tendréis cosas de esta, ¿vale? vamos a verlo vamos a verlo, porque seguramente tendréis los pegamentos estadísticos descontinuados se convertirán en cuadros de selección de pociones de transformación legendarios que contienen tres pociones de selección vale, esto ya pasó en Gamiaforge, es decir, lo que tengamos, oh, yo tengo 10 un montón ¡puf! ¡Dios! lo que tengamos, por ejemplo, los scrolls que daban antiguamente en los campamentos, en los hospitales esos que no suben el crítico, no dan para correr, no suben el ataque eso se van a transformar en paquetes de pociones pero aquí dice que por el vídeo se van a transformar cada 100 scrolls nos van a dar uno yo tengo por lo menos mil y pico, yo tengo bastante, ¿vale? pero bueno, tendremos pociones de transformación que a la larga viene a ser casi igual solamente que yo los scrolls estos que tengo dura media hora y las transformaciones duran 10 minutos o 15 minutos pero claro, dice que darán épicos vamos a ver qué tipo de transformaciones dan pero bueno, es lo que hay el lingote lo han balanceado a 30 millones de quina a Gamiaforge lo balanceó por cada 8,7 millones un lingote una puta isla para lo que jugamos en Gamia y ennea sí, pero claro, también la culpa la tenemos un poquito nosotros debido a la gran cantidad de quina que hemos ido acumulando claro, ellos han cogido han abierto la base de datos que tienen han visto la cantidad de millones que hay acumulado y eso imaginamos que es como si fuera la bolsa, el cambio de divisa si han visto que es mucho dinero, pues vamos a subir el lingote esto lo han hecho, pienso yo, ya por darle un motivo por ser un poquito abogados del diablo yo creo que lo han hecho por el tema de los bots que venden quina habrá muchísimas cuentas con millones y billones de quina y la leche para no sacar a tajas, pues vamos a subir el precio del lingote es la puta luego habrá que ver cuánto vale el lingote en la tienda vale, recordad que hay una tienda dentro que como en Gamiaforge se llama arena dorada que podemos comprar lingotes a cambio de con quina ya habrá que, no sé si lo pone, pero bueno luego veremos cuánto vale el lingote por quina hasta el 24 de octubre no veremos bien todo ya sabéis que el 24 de octubre cuando estéis la 6.2 entraremos con casi todos mis personajes y no crearemos los nuevos vale, intentarás un directo largo e intentarás hacerlo si la vida diaria me deja y eso, ya sabéis decidme vuestra opinión al respecto sobre el tema del cambio sé que a muchos no os va a gustar pero bueno no todo va a ser una pradera llena de flores era obvio que debido a la gran cantidad de dinero que hay en Ion en EA los lingotes iban a subir el precio bastante para muchos era un jarro de agua pero bueno mucho ahora en el evento están sacando quina por el tema de los lingotes vale recordad que los lingotes de oro se usan para cierta cosilla luego no sé si hice un vídeo para mostrarlo pero bueno que queréis guardar oro quina para luego hacer el cambio guardarlo que no pues bueno podéis estudiar un poquito a ver que podéis comprar para dejarlo guardado y luego hacer el cambio ya como vosotros lo veáis aprovechar todo lo que podéis el evento vale hasta el 24 de octubre sacar todo lo que podáis venderlo guardarlo y si recordad si tenéis level bajo yo recomiendo que aparezca el level al 24 de octubre para empezar desde cero va a ser mucho mejor digan lo que digan en mi opinión yo creo que es mejor esperar al 24 y a empezar desde cero si tenéis un personaje de menos de level 50 va a ser mejor y os vais a equipar bastante bien y bueno sin más me despido soy Kile espero que os haya gustado esta pequeña noticia y anuncio sobre IronNA y el próximo 6.2 que tendremos el 24 de octubre sin más soy Kile me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós el 24 de octubre chau 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 chau